Hola amigos de YouTube, agarren su balón porque hoy vamos a aprender el siguiente truco Bueno amigos para este truco lo primero que vamos a hacer, les voy a explicar en que consiste el truco El truco es que dominando el balón vamos a dar un golpe mas fuerte y el balón entonces va a levantar y vamos a tener que resucionar el balón con la nuca de nuestra cabeza que es como una parte blanca Entonces al momento de resucionar vamos a mantener una posición estable para poder mantener el balón ahí Ahora les voy a explicar los ejercicios para que les pueda servir el truco Un ejercicio primero es que practiquen con su mano lanzando su balón de esta manera Practiquenlo muchas veces hasta que sientan un control y luego pasen el siguiente ejercicio El siguiente ejercicio es lo mismo, es casi lo mismo pero van a utilizar sus pies De esta manera van a dominar y van a lanzárselo para tratar de resucionarlo con la nuca que se encuentra en la parte detrás de su cabeza De esta manera hasta que sientan un control total para que ya sientan que les puede salir el truco Otro ejercicio que les podría dar para que les salga mejor el truco en cualquier momento Sería que con sus propias manos coloquen el balón en la nuca Y traten de aguantar todo el tiempo que puedan hasta que se les caiga el balón Se deben que rebote, no traten de agarrarlo inmediatamente y ponérselo Esperen un rato y luego recién vuelvan a ponérselo Así traten de aguantar todo el tiempo que puedan hasta que sientan que ya tienen el balón muy bien controlado Otra ejercicio que les podría dar es este Con sus manos van a hacer que el balón rebote contra el suelo y van a resucionarlo con la nuca De esta manera Así hasta que encienda el control Para que ya el pueda salir del truco Bueno amigos de youtube gracias por ver este video No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir con sus amigos Si desean que hagamos un truco Pulgaran en los comentarios Y para el próximo video nosotros lo haremos No olviden seguirnos en nuestra postura en Facebook Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.